muy buenas tardes hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la agenda de desarrollo vamos a hablar de transición energética y para ello me acompaña rosilena lindo subsecretaria de energía de panamá bienvenida a rosilena muchísimas gracias ángela es un placer acompañarte muchísimas gracias por tu tiempo rosilena te quisiera hacer una pregunta muy básica en qué consiste la transición energética la transición energética es pasar de utilizar combustibles fósiles esos combustibles que provienen del petróleo la gasolina no tan sólo para el transporte sino también como ese combustible fósil se utilizaba para generar electricidad y ahora utilizar unos nuevos energéticos más limpios más sostenibles que no dañan nuestra atmósfera que no generan calentamiento global como el sol como la energía hidráulica como la energía del viento que le llamamos eólica la energía biomásica y otros energéticos adicionales a los que les llamamos hidrógeno verde vectores de hidrógeno verde y el amoníaco el metanol para poder continuar viviendo una vida cómoda confortable pero de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad y del medio ambiente excelente veo que te encantan estos temas y que cuando lo conoces súper bien lo domina muy bien toda la terminología me fascina la transición energética y cuidar el medio ambiente excelente rosilena dinos cómo se puede lograr esta transición obviamente es un proceso fácil no es fácil porque las industrias tienen que pasar de usar ciertos elementos ciertos químicos ciertos procesos y tienen que transformarse las industrias los ciudadanos cómo se puede lograr esa transición pero que no quede nadie atrás que sea justa que sea equitativa y que se y que realmente no se pierdan trabajos y todos los impactos que la gente puede pensar que puede suceder a nivel económico por ejemplo hay un proceso preparatorio de creación de capacitaciones para poder lograr utilizar la energía sosteniblemente y es lo que estamos haciendo en panamá creamos una agenda de transición energética de pasar de lo fósil a lo sostenible por medio de un proceso participativo invitamos a todos los actores clave del sector público del sector privado de las asociaciones representadas por la sociedad civil incluimos las voces de las áreas rurales de las mujeres de los jóvenes creamos espacios de conversación no tan sólo para la creación sino para su implementación incluyendo también toda la experiencia aprendida de los profesionales que tienen muchísima experiencia en el proceso los signos los de gran edad también forman parte de la transición energética esto lo hemos hecho a través de la creación del consejo nacional de transición energética de panamá que es un espacio de retroalimentación donde hay nueve instituciones del sector público hay ocho asociaciones de gremios que utilizan la energía que almacenan y distribuyen también combustibles fósiles hay representantes de las empresas distribuidoras de los generadores de los que utilizan la energía para entre todos asegurarnos de que cada una de las necesidades de los panameños que se encuentran con nosotros pueden aprovechar la transición energética como una creación de nuevas oportunidades para eso es lo más importante dime algunos ejemplos concretos de medidas porque está muy bien este espacio de conversación de interacción y de que todos conozcan las necesidades pero como que medidas concretas se están tomando para lograr varios ejemplos favoritos que comentarte uno de los que más ha sido es reconfortante desarrollar es el programa de campeonas solares con el apoyo del banco interamericano de desarrollo y representantes también de la empresa privada y de el instituto de la mujer que ahora es ministerio de la mujer con el apoyo de el inade que es un instituto de formación elegimos a 26 mujeres de la comarca no bebugle sin educación formal para que se convirtieran en instaladores de sistemas solares fotovoltaicos a través de un proceso de 280 horas de capacitación técnica pero también 280 horas de capacitación 7 semanas y además les incluimos 60 horas sobre cómo ser emprendedoras cómo ser innovadoras finanzas personales finanzas para el emprendimiento incluyendo temas de salud y de género esto fue llevado a cabo reconociendo las vulnerabilidades en su educación y maximizando el talento que reside en nuestras áreas rurales además tenemos un programa que se llama academia o de ese 7 donde todos los años jóvenes entre 20 y 30 años de edad forman parte de un espacio donde aprenden de la tecnología es cierto pero aprenden cómo analizar los cambios que se necesitan para poder implementar la transición energética y además no tienen profesores tienen madrinas y padrinos que son quienes dan las clases pero también les dan un proceso de mentoría para que aprendan de las experiencias de quienes en este momento tanto en panamá como a nivel global están liderando la transición global excelente la verdad que ese tema de las campeones quiero conocerlo espero algún día tener oportunidad de ir a visitar la comunidad de hecho hicimos un bonito documental también con el apoyo del banco interamericano de desarrollo que esperamos estar lanzando en los próximos días y ellas van a estar con nosotras compartiendo sus experiencias y cómo han crecido en su desarrollo profesional y de hecho ellas ya forman parte del grupo de profesionales de la cámara panameña de energía solar que lindo o sea que son 26 campeones solar 26 campeones solar es panameña 100% mary en panamá así es excelente no pues lo más lindo de lo que está compartiendo es que para muchos la tensión energética como un concepto abstracto pero realmente hay beneficios súper concretos como estos ejemplos o sea que le dirías tú a los que no creen o que creen que no es necesario que todavía hay muchos escépticos en este tema de la tensión energética cuáles son los beneficios concretos para el ciudadano de a pie mira nosotros en nuestra agenda de transición energética tenemos 182 líneas de acción que atraviesan 8 estrategias nacionales y al implementar estos temas asociados a la movilidad eléctrica el acceso universal a la energía al uso de los techos solares a través de la generación distribuida la innovación de nuestro sistema interconectado nacional y ojo el uso racional y eficiente de la energía al implementar todo eso sabes cuántos empleos se van a generar en panamá en el 2024 15.600 nuevos empleos y si la implementamos completita hasta el 2050 141 mil nuevos empleos qué quiere decir esto que invertirle a la renovabilidad en el uso de la energía genera empleos dentro del sector y fuera del sector pero si tú estás en tu hogar y quieres ser parte de la transición energética poder adquirir equipo eficiente utilizar apropiadamente la energía en tu hogar también te genera beneficios para darte un ejemplo muy concreto señores poner una sencilla refrigeradora que te ahorre electricidad una eficiencia eficiente al año te puede ahorrar más de 100 dólares sólo por tomar la decisión correcta en el tiempo apropiado que es ahora excelente ya de la hora tiene que ser ya o sea ya mismo así es además tiene un beneficio muy importante que a veces a la gente se le olvida al implementar la transición energética tenemos un aire más limpio en nuestra ciudad más limpio en nuestros campos y al tener ese aire más limpio estamos evitando para el próximo año que 19 mil personas no tengan enfermedades respiratorias y eso en tiempo de kobe es ganancia igualmente si extrapolamos esa normal 2050 facilitaríamos que alrededor de 700 mil personas no tengan enfermedades respiratorias y lo que queremos de gente saludable y feliz y ahí está la transición energética para aportar ahí también hasta entonces hay una conexión directa entre la transición energética y la salud tal cual la que un tema fascinante unos números impresionantes que tienen en la mira yo quisiera que diera un mensaje final en relación al rol de panamá por su localización su posición geográfica como referente a estos temas de digamos de transición energética y como esto puede ser un efecto de un multiplicador o amplificado a nivel de la región panamá por su posición ha tenido siempre la vocación de ser un país de tránsito un punto de encuentro donde también estamos construyendo un hub de energía sostenible donde queremos facilitar que esa energía que se produce en nuestro panamá a través del sol del viento y del agua se transforme y pueda ser transportada por medio de convertirla en hidrógeno verde tú al agua que es una molécula de oxígeno con dos de hidrógeno le pones un poquito de electricidad sostenible la limpia y se genera ese hidrógeno verde que al condensarlo sirve para descarbonizar para hacer más limpio el funcionamiento de los barcos el funcionamiento de los aviones y el funcionamiento también de vehículos importantes los vehículos de carga pesada donde que sean eléctricos no es tan rentable el hidrógeno verde si lo hace más factible y panamá siendo un país que pueda producir ese hidrógeno verde que ya tiene su estrategia busca que otros países que también tienen sol agua y viento y que ya han dicho que sí a estos nuevos vectores energéticos traigan su hidrógeno verde a panamá traigan su amoníaco verde que se genera un canal de panamá solo de hidrógeno verde bueno de hecho lo que queremos es que el sector marítimo pueda encontrar en nuestro país la variedad de estos nuevos energéticos no solamente panameños sino de toda la región para que puedan facilitar la comercialización baja en carbono producirlo en panamá importar la panamá facilitar que el transporte global sea verde sea limpio y además que el sector aviación también puede hacerlo en poco tiempo bueno rosalinda maravilloso todo lo que estás comentando felicidades porque esta agenda de trabajo intensa me imagino de mucha articulación de muchos actores y nada bueno vamos a seguir estas conversaciones a lo largo de todos estos días que estamos acá pero muy importante le vamos a decir a nuestra audiencia es que todos estos temas de hidrógeno verde transición justa los pueden ver en nuestros blogs y en nuestras redes sociales así que síganos por todos estos canales diferentes y nos veremos muy pronto muchas gracias gracias